Vimos a su estrella en Oriente y venimos con dones a adorar al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos en el calendario litúrgico una fiesta muy importante, un día de precepto y de guardar, la Epifanía del Señor. La palabra Epifanía es un vocablo griego que significa manifestación. Jesús se había ya manifestado no solo a María y a José, sino a los pastores y también a Simeón y Ana, y por medio y figura de estos, a todo el pueblo israelita. Hoy se manifiesta el mundo gentil, representado en los magos de Oriente, completando así su manifestación a la humanidad entera. Tres prodigios conmemora la liturgia en esta solemnísima festividad, que constituyen tres esplendorosas manifestaciones o epifanías de la divinidad de Cristo. Primero, la estrella trae a los magos a adorar al niño dios a Belén. Segunda, en el Jordán, el precursor le proclama Hijo de Dios. Tercera, en las bodas de Caná, Jesús, mostrando su divino poder, obra su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Hoy, pues, celebra Jesús sus reales desposorios con la gentilidad, regenerada en el bautismo del Jordán. Reyes acuden con regalos de boda, y con el vino milagroso de Caná, se alegran los convidados. Los magos, llamados así por ser filósofos y hombres sabios, entre los antiguos caldeos y persas, representan las primicias de los gentiles, llamados al conocimiento de Cristo. El profeta Isaías dice ver reyes y naciones que acuden desde el otro lado del mar a la Nueva Jerusalén, la Iglesia Católica, la ciudad iluminada por la luz de Cristo, quienes traen presentes de incienso, mirra y oro. Dios se vale de símbolos naturales para expresar y confirmar las verdades espirituales y sobrenaturales. La luz de esta milagrosa estrella que apareció en los cielos del mundo antiguo con una luz sorprendentemente brillante que la distinguía de todas las otras estrellas, con un movimiento único que nos seguía el movimiento de los otros cuerpos celestes. Este astro dio a entender a los tres sabios reyes que tal portento era indicio del nacimiento de un rey de mayor magnitud. Así fue como la luz natural de una estrella milagrosa prefiguró la luz espiritual que traería al mundo el Mesías prometido a Adán y Eva hacia cuatro mil años en el paraíso, con su encarnación y su humilde nacimiento. De donde nace la luz allí tuvo la fe su origen porque la fe es la luz de las almas. La verdad es la luz que alumbra todo para beneficio de nuestro intelecto. Así la verdad de Dios es la luz que guía a nuestras almas por sendero estrecho. Por eso el profeta Isaías en el pasaje que leímos por epístola dice En ti resplandecerá su gloria y a tu luz encaminarán las gentes. Y al final profetiza la venida y regalos de los tres reyes a la verdadera luz del mundo al decir Todos los sabios vendrán trayendo oro e incienso y pregonando las alabanzas al Señor. El Papa San León Magno explica que Dios les presentó este maravilloso portento de la estrella y les dio también la sabiduría para entender lo que significaba así como el buscar lo que entendieron y encontrar lo que buscaron. Era la voluntad de Dios que fuera Él prontamente conocido por todos quien se había dignado bajar del cielo para morir por todos los hombres en redimirlos. Estos tres sabios le presentaron incienso en homenaje a su divinidad Mira en homenaje a su humanidad y Oro en homenaje a su realeza y de esta forma expresaron y dieron honra con sus obsequios a su creencia en las dos naturalezas divina y humana de una y la misma persona el Verbo Eterno hecho hombre. La iglesia en las oraciones de la misa de hoy dirige a Dios esa plegaria Suplicamos a este Señor que mires propicio los dones de tu iglesia con los cuales te ofrece no ya oro, incienso y mirra sino aquel que en estos dones es figurado y ahora se inmola y se da en alimento Jesucristo tu hijo nuestro Señor Y en otra oración de la misa reza Oh Dios, que en este día por medio de una estrella revelaste tu unigénito hijo a los gentiles con sed de propicio que pues ya te conocemos por la fe lleguemos un día a contemplar tu soberana hermosura La fiesta de la Navidad hace menos de dos semanas nos decía El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros a lo cual la fiesta de la Epifanía hoy añade con gran solemnidad y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Palabras del Evangelio de San Juan Hoy celebramos la fiesta de la Epifanía o manifestación de nuestro Señor El mayor regalo y bendición que Dios nos ha dado junto a su gracia santificante es el regalo de la fe católica en el momento de recibir el bautismo Con las aguas salvíficas bautismales son lavados perdonados completamente por virtud y poder divino el pecado original y todos los pecados personales hasta el momento y somos hechos hijos de Dios La vida sobrenatural que Dios infunde en el alma por medio del bautismo es la gracia y es una participación de sí mismo y participación también de esa alegría que es la unión con Dios en el cielo por toda la eternidad La luz de la fe es nuestra luz sobrenatural de Dios la cual nos permite creer todo lo enseñado por la iglesia hasta los misterios más suplimes sin dificultad alguna Vemos el misterio pero entendemos que allí no hay contradicción ni falsedad Esta luz de la fe nos otorga la perspectiva correcta para apreciar todo tal y como ve Dios las cosas En eso consta la verdad en conformar nuestra vista y entendimiento al de Dios creador de todo lo visible e invisible Si nos detenemos un momento para observar el mundo a nuestro alrededor patentemente observamos que todo lo que el mundo ofrece es vanidad de vanidades sombras pasajeras un vapor que se esfuma Por medio de esta luz de la fe podemos ya empezar a ver a Dios y a las cosas de Dios con la inteligencia de nuestras mentes purificadas y esclarecidas Es esta la luz de la fe la que también nos enseña los principios de la vida cristiana Aquí tenemos ya más que suficientes motivos para darle gracias a Dios cada día todos los días por la gracia y regalo de la fe católica Pidamos a Jesucristo junto con los apóstoles Señor aumentanos la fe Al comienzo del rito bautismal La iglesia le pregunta al que quiere ser bautizado ¿Qué es lo que pide de la iglesia de Dios? A lo cual el bautizado responde la fe Y la fe prosigue la iglesia en preguntar ¿Qué te otorga? La vida eterna contesta el postulante Por tanto si deseas entrar en la vida eterna guarda de los mandamientos Amado al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Vemos la simbología de la luz otra vez en la última ceremonia en el rito bautismal en la cual se le presenta al recién bautizado una vela encendida La iglesia La iglesia al presentársela reza así y van bien y logren presentar sus almas blancas y libres de toda mancha ante su juicio particular al final de sus vidas Así rezo yo que los recién bautizados se presenten con regalos espirituales adornando sus almas de todas las virtudes como si fueran joyas preciosas ante el Santísimo Sacramento para recibir santamente su primera comunión de la misma manera en que se presentaron de rodillas y en adoración los tres reyes magos ante el divino niño en Belén La fiesta de la epifanía hoy nos enseña que Jesús debe reinar siempre en nuestros corazones en nuestras mentes y dirigir o gobernar por los movimientos e inspiraciones de la gracia nuestras vidas Para que esto suceda nosotros debemos rezar cada día que seamos dóciles al Espíritu Santo Por medio del bautismo la luz del mundo Jesús quien nació para traernos la luz sobrenatural de la fe que es el pleno conocimiento y amor a Dios verdad pura Jesús en el bautismo entra y hace su morada en nuestras almas haciéndolas moradas de Dios Jesucristo es quien trae la virtud sobrenatural de la fe como luz que ilumina nuestras almas por los senderos de Dios Haciendo un paralelo con los tres reyes la iglesia nos enseña que así como los tres reyes al ver la estrella fueron a adorar al rey de reyes y señor de señores así nosotros por la virtud sobrenatural de la fe vemos la divinidad escondida por la humanidad del niño Jesús así como los tres reyes adoraron al divino niño con dones y regalos así nosotros debemos acercarnos a nuestro señor realmente presente en la sagrada eucaristía con caridad ardiente y colmada de virtudes como regalos vimos su estrella en oriente y venimos con dones a adorar al señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y del espíritu santo